¿Qué es la creación de un fondo de inversión con proyección regional? Estamos comenzando este año que sigue, en 2017, con tres aceleradoras, una en Buenos Aires, una en Córdoba y una en Mendoza y la idea es llegar hasta 10 aceleradoras en los próximos tres años. La clase de proyectos en las que vamos a invertir, los verticales, son principalmente fintech, agrotech, medios y también e-commerce. Pero estamos en un país con una creatividad asombrosa y obviamente vamos a estar evaluando proyectos de otras áreas, en tanto y en cuanto nosotros consideremos que son interesantes. Clarín tiene una gran cantidad de recursos y se pueden aprovechar desde muchos lugares. El principal desafío es encontrar emprendedores que tengan la capacidad de construir sobre esos recursos y aprovecharlos. La inversión va a ser entre 50.000 y 200.000 dólares y nuestra idea es traer no solamente inversión del grupo, sino también de otros inversores a nivel local y regional. Y participar nosotros también en inversiones de otras aceleradoras y de otros grupos de ángeles. Así que va a ser una iniciativa muy flexible. Las actividades se inician en marzo, abril del año que viene. No van a ser anunciados de una manera masiva porque queremos primero lograr entender cómo funciona el ecosistema, tener algunos casos avanzados y recién en esos momentos empezar a abrir más el juego. No habría nada más fácil para Clarín que anunciar lo que está haciendo. Y creo que tomar el camino opuesto de desarrollarlo y darle una base sólida nos da como una mayor credibilidad en el mercado. Hay ciertas tendencias que están siendo más masivas a nivel mundial, que son las que uno puede ver en términos de realidad aumentada o Internet of Things. Pero no nos tenemos que olvidar que estamos viviendo y trabajando en América Latina, donde hay una cantidad enorme de áreas en las que no han sido cubiertas. Ese es el primer punto. O sea, tenemos una cantidad de sectores que todavía no han sido cubiertos de una manera total, desde e-commerce hasta software as a service, que siguen, digamos, no parecen tan atractivos, pero si uno ve el potencial que tienen en la región, son interesantes. El segundo punto tiene que ver con las capacidades que tenemos nosotros en América Latina, que no son necesariamente las mismas que tienen que ver con las demandas globales. Entonces, uno tiene que hacer un fit ahí. Así que estamos muy abiertos a descubrir qué hay y a entender cómo se puede potenciar. Yo no hablaría de moda, yo hablaría de hambre por invertir. Y el hambre por invertir, digamos, la oferta de capital no siempre se relaciona bien con la oferta de proyectos. Entonces, ahí hay que encontrar un equilibrio y lograr redireccionarlo hacia lo que realmente importa. Una vez, en un evento, en un TechCrunch, yo escuché a un inversor muy conocido, que se me escapa el nombre ahora, pero él dijo, si yo hubiera estado buscando solamente proyectos de e-commerce o de SaaS en el año 2005, cuando vinieron a los chicos de YouTube, se me hubiera pasado la oportunidad de invertir, porque nadie estaba viendo videos en esa época. Entonces, un inversor realmente sofisticado no tiene que saber qué busca, tiene que tratar de entender qué encuentra. Eso lleva una gran humildad, porque uno realmente no tiene que decir, busco A, B, C y D, sino estar abierto a escuchar qué viene. ¡Gracias!